Buenos días a José Vicente y a todos quienes nos ven a esta hora. Efectivamente, la semana pasada fue de mucha actividad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante este periodo de sesiones ordinarias hubo tres audiencias sobre Venezuela. Una audiencia que solicitó el Estado venezolano, en la que estuvo representado el país por Germán Saltrón, en la que se dio cuenta del cumplimiento de la Convención Americana, pero quienes tuvimos la oportunidad de presenciar esta audiencia, y seguramente el país que la pudo ver también, porque fue una audiencia pública, más bien nos dimos cuenta que fue más bien una audiencia sobre las cosas que Venezuela no cumple, la Convención Americana, y en esa oportunidad ratificaron que hay muchas sentencias de la Corte que no están dispuestos a acatar, y hablaron de manera muy puntual de la sentencia del caso Leopoldo López, que aparte de darle un beneficio a este dirigente político, pues también de alguna manera creaba una jurisprudencia que venía a beneficiar a una cantidad de personas importantes que estaban en la misma condición de inhabilitados por la Contraloría General de la República. Luego hubo una audiencia privada sobre defensores de derechos humanos, entre los que participó COFAVIP, la Vicaría, y una cantidad de otras organizaciones, como digo, fue una audiencia de carácter privado, en la que los peticionarios brindaron cierta información a los comisionados, y finalmente una audiencia sobre libertad de expresión, en la que estuvimos la ONG Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Una audiencia pública, como digo, que contó con la participación del Estado venezolano también, representado en esta oportunidad, además de por Germán Saltrón, por Luis Brito García, quien, por cierto, fue quien ejerció la defensa o la documentación por parte del Estado venezolano. En esa audiencia dimos cuenta, efectivamente, del Estado de la libertad de expresión, y alertamos sobre los peligros y lo amenazada que se encuentra en este momento, a propósito de las últimas decisiones judiciales que se han tomado. Fue un punto neurálgico dentro de la audiencia, contar cómo, a través de decisiones, solicitudes del Ministerio Público, o decisiones de algunos tribunales, se estaba implementando en el país la censura previa, por cierto, prohibida de manera constitucional. ¿Cuál fue el contraste, en virtud, que me señala Marco Ruiz, que Germán Saltrón alegaba razones constitucionales para no cumplir sentencias como las de Leopoldo López, para alegar desconocimiento constitucional, para exigir censura previa? Sí, decían que una decisión de un tribunal, el argumento no pasó de ahí, es decir, que cuando había una decisión de un tribunal de por medio, no podía decirse que había censura previa, porque era un procedimiento, efectivamente, que había seguido los lineamientos legales y que estaba siendo tomada por un órgano que tenía la potestad para hacerlo. Sin embargo, creo que los comisionados fueron muy claros al explicar cómo estos derechos consagrados, además en convenios internacionales y que son derechos humanos, en definitiva, están ubicados por encima de cualquier decisión de un tribunal que imparta justicia en el país, pero cómo además puede respetarse sin contravenir lo que puede ser la legislación nacional y la misma constitución. Nosotros aprovechamos la oportunidad para rechazar esa decisión, para exhortar al Estado venezolano a que efectivamente lo que tiene que hacer es implementar una política de puertas abiertas a la información y dejar que la información fluya por distintas fuentes. Además, es un tema tan fundamental como, por ejemplo, este del agua. No puede decirse que es un tema que tiene una única fuente. Efectivamente, es muy importante contar con informes, con documentos, certificados que puedan dar cuenta, en este caso, de alguna de las características que puede tener el tema del agua. Sin embargo, los ciudadanos son una fuente importante y quienes son mandatarios regionales, por ejemplo, no pueden ser calificados como fuentes no autorizadas para declarar sobre el tema. En todo caso, defendemos la dinámica de la información, defendemos la posibilidad de que las distintas personas puedan manifestarse en ese sentido. ¿Cómo puede accederse a la fuente si la fuente se cierra? ¿Cómo puede tenerse una información oficial del gobierno nacional, porque pareciera prácticamente que la medida va en ese sentido? ¿Solamente el gobierno nacional es una voz autorizada para informar si no publica informes o si, en el caso que los tiene, no los permite a la prensa libre? Sí, decíamos que la actitud, por ejemplo, de la fiscal general cuando decía, cuando anunciaba que se iba a solicitar una medida como esta, al mismo tiempo decía que tenía en su poder unos informes que daban cuenta de que el agua estaba en perfecto estado. ¿Por qué no aprovechó esa oportunidad para dar a conocer esos informes? Por ejemplo, creo que el Estado debe efectivamente asumir su responsabilidad y más allá de tomar decisiones que parecen de carácter político y que buscan, sin duda alguna, ocultar un tipo de situación particular en un momento, por cierto, político, porque no hay que desvincularlo, en un momento político como el que estamos viviendo, no es realmente serio y poco favor le hace al país. Digamos, todos los ciudadanos saben de las consecuencias, por ejemplo, insisto, políticas que trajo la situación del agua en el Estado de Monaga. Fue una situación que hizo incluso temblar la estructura interna del Partido Socialista Unido de Venezuela y que a propósito de eso se desencadenó esta serie de medidas que no buscan solucionar el problema, no buscan dar respuestas, sino que buscan más bien callar y cerrar aquellos canales por los cuales se está dando a conocer esa información. A los ojos de lo que fue el debate en esta sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo contrastar, cómo sopesar, cómo ponerle más valor a una medida judicial que te censura, que te dice, tú no me hablas de este tema, o a un tema de salud pública, donde en virtud de información que se puede manejar, te dicen, mira, tú me puedes decir misa, pero mi deber social es advertirle a la gente en las condiciones en que tú puedes estar. Yo creo que los medios de comunicación y los periodistas debemos ser muy responsables y hacer justamente ese ejercicio que tú estás planteando, ver cuál efectivamente es el tema más importante y cuál es la obligación que realmente debemos cumplir, sabiendo que la responsabilidad, insisto, es informar y es informar de manera veraz y oportuna, y en este caso, lo verás, no tiene que ver con la verdad del gobierno, porque en esa audiencia quedó evidenciado que se quiere confundir diciendo que la característica de veraz, que por cierto fue algo que las organizaciones gremiales y las ONG que tratan estos temas reclamamos en su oportunidad, pero que esa definición de veraz no tiene, insisto, nada que ver con la verdad que el gobierno o que el Estado venezolano pretende implantar. La verdad puede venir de muchísimos sectores, la verdad puede ser distinta en momentos determinados y creo que el ejercicio de la libertad de expresión garantiza justamente que las distintas personas, que los ciudadanos en general puedan expresar esa verdad que nosotros obviamente a través de los medios y con el trabajo que hacemos los periodistas podríamos acercarnos y a través del contraste permitir que los ciudadanos en definitiva puedan tener una conclusión acerca de determinado tema. Más allá de las consideraciones que efectuó el representante venezolano de que como eran decisiones judiciales prácticamente no eran discutibles y del chantaje de advertir que estaban presionando a Venezuela para denunciar y salirse de la Organización de Estados Americanos, ¿cuál argumento se manejó para justificar la censura? La verdad, digamos, fue muy, y hay que calificarlo de esa manera y también creo que el país lo vio, fue un argumento muy pobre, no pasó de decir que había sido tomado por un tribunal y lo mismo privó, por ejemplo, al momento de hablar de acceso a la información porque son dos temas que están completamente vinculados. Por ejemplo, el caso por el que Globovisión ha sido multado no puede desvincularse de la poca información que hubo en el momento en que se estaban cubriendo los hechos del rodeo por parte del gobierno del Estado venezolano y lo mismo ocurrió en esta oportunidad y vimos, por ejemplo, a Luis Brito García decir que los periodistas y los medios de comunicación no tenían por qué estar en todos los actos o en todos los organismos públicos buscando información o en todas las ruedas de prensa. Esto para justificar justamente esa denuncia que nosotros hicimos sobre lo cerrado que estaban las fuentes oficiales en el país y decía que los distintos organismos públicos envían notas de prensa o transmiten en cadena nacional o en el caso de la asamblea, la televisora de la misma asamblea está transmitiendo en señal para todos los canales y que no había necesidad entonces de que todos los medios estuviésemos allí presentes. Una licencia. ¿Quién es este señor? ¿Con qué carácter fue para allá? ¿Cuál es el currículo que lo acreditaba para sentarse en la mesa, en la Comisión de Derechos Humanos a decir cualquier cosa? La verdad no fue algo que se explicó. La Comisión Interamericana permite a los peticionarios, en este caso al Estado, llevar expertos en ciertas áreas. Sobre eso lo planteo. ¿Experto en qué es? Luis Grito ciertamente tiene una trayectoria. Como escritor ha ejercido el periodismo en algunas oportunidades. Él dice que hoy día está censurado en los medios de comunicación del país. No obstante, mantiene una columna en un diario de circulación nacional. Pero, te repito, es un derecho que sí, que se conserva, que en este caso el peticionario, que era el Estado, pero que ciertamente yo puedo compartir contigo el hecho de que es una persona que está muy lejos del reporterismo, que está muy lejos de conocer la realidad dentro de los medios de comunicación y que se presentó sencillamente con unos argumentos estrictamente políticos que quienes lo vieron y quienes pueden efectivamente sentirse identificados con el trabajo que como periodista pudo haber hecho Luis Grito, seguramente lo estarán lamentando. Es inaceptable que por defender en este momento en particular un proyecto de gobierno, pues se desconozcan los principios fundamentales de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo. Tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera que al regreso me dé Marco Ruiz lo que es su visión sobre la reacción que generó este debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre lo que es actualmente el ejercicio del periodismo en Venezuela.